¡Muy buenas! ¿Cómo no? Es YouTube de CarCrossel Acá para traer su nuevo video Estamos con un nuevo deck profile Hoy día les traemos un deck un poquito controlero Un poquito que molesta al contrincante En todos los aspectos Este mazo lo testeamos y quedamos con un récord de 16 juegos single ganados Versus Dos perdidos Es un mazo bastante, bastante bueno Al menos quedó bastante bueno Es un deck sideframe como ven en el título Así que sin más ponemos los chicos Pasemos a la mesa a ver el video Muy bien chicos Ahora en la mesa vamos a pasar con este deck profile De este deck sideframe Oh si, este deck molesto Es bastante, bastante molesto Pero bueno, partimos primero con triple Sideframe Driver El mazo que hace que los gear caigan al campo Ya que los gear hacen que cuando pase algo Dependiendo del gear en específico Vamos a poder mostrarlo, invocarlo Y que caiga un driver Desde el mazo, cementerio o mano Ya Lo único que les recomiendo es que este monstruito No lo lleguen a remover No lo lleguen a remover Estos tres no se pueden ir a remover Dos si Pero los tres no Si los tres se han removido Básicamente están muertos Están super super muertos Ya chicos Tres Porque si Aunque los robes Puedes arreglarlos Pero tienen que ir tres Ya Partiendo con los gear Ponemos a triple Alpha primero Alpha es el monstruo que cae Cuando tu oponente invoca un monstruo Cuando tu oponente invoca un monstruo El cae Cae al driver Y luego de esto Buscas No niegas sumos ni nada Solo es que buscas El hecho es que puede buscar ya sea Circuits Que es el campo O puede buscar Overlord Que es la trampa Esas son las cosas interesantes Que puedes hacer con este monstruo Ya Es demasiado bueno Y me gusta jugar mucho Este monstruo tres Lo mismo que en realidad Todos los gear que juego Juego triple beta Este monstruo Tiene la condición Antes que para caer Tiene que negar un ataque Hace Sakuretsu armor Y luego de Sakuretsu Hace Battle Fader Entonces es demasiado útil Este monstruo Ya A triple también Para ataques Paramos con los niveles uno Llegamos a los niveles dos Y jugamos triple Gama Gama es espectacular Igual con el siguiente monstruo Contra este meta Para que caiga Tiene que negar un efecto Y destruir el monstruo Brutal Es brutal Es demasiado demasiado bueno Poder negar un efecto Además de que Como es Tuna Nida el dos Y si tenemos el campo Vamos a poder hacer Omega Que es un monstruo Como ya saben Demasiado bueno Luego jugamos El otro que me gusta mucho Delta Triple delta ¿Por qué? Porque este niega hechizos Niegas el campo Niegas un pote Niegas una full meta Subfusion Etcétera Etcétera Demasiado bueno también Además que también Es nivel 2 ¿Ya? Por eso también Lo jugamos a 3 Jugamos todos los Gira 3 Jugamos 12 Girs Porque Tenés que robarlos igual Hay que robarlos ¿Ya? Ahora un monstruo que jugamos a 3 Que no es I-Frame Jugamos triple Carl Cardi Y Secret ¿Ya? Es Secret porque así sale Sale más rápido ¿Ya? Todo lo que no hacemos A Carl Cardi No tengo que explicar su efecto Y lo hacemos para motor de robo Algunos juegan Piper y King Cabío Pero son más cartas Bueno me gusta Carl Cardi Porque son menos cartas ¿Ya? Eso Eso por los monstruos Que no hacen robar No mentira Se faltan 2 Maxi Porque Maxi es demasiado bueno En realidad si no lo llevas Es raro Es muy raro no lo llevan Maxi ¿Ya? Eso son todos los monstruos Partiendo con los hechizos Jugamos lo que es Triples I-Friend Circuit Y lo que es Double Terraformación Chicos les digo Al tiro que yo testigo En 3 de estas 3 Terraformaciones Y se trababa mucho No hay forma de que puedas Descartar los hechizos fácilmente Jugamos Twin Twisted De main Porque la verdad No nos importa mucho Destruir las cartas de atrás Si podemos negarlas Entonces jugamos Lo que es Esta cantidad Porque la verdad Este también es buscable Entonces no es necesario Una Terraformación Para agregarla a nuestra mano ¿Ya? Pero con 5 campos La verdad O sea 5 campos Entre comillas Es bueno Es bueno ¿Ya? Partiendo con la siguiente carta La mejor carta La verdad Chiso del Mazo Es Psychi-Philzone Psychi-Philzone Es buenísima Es buenísima Es buenísima Es buenísima ¿Por qué? Porque regresando del Vanish Un monstruo de uners psíquico Y uno no psíquico Digo Uno no tuner Perdón Que sea psíquico Invocamos un monstruo psíquico Sincro De la combinación de dos niveles O sea Si regresamos un Delta Y un Driver Invocamos Omega Si regresamos un Beta Y un Driver Invocamos Z Pero tiene que caer en defensa Pero aún así Hacemos Sincro Recuperamos del Vanish Las cartas que no serán Poder ir como el Driver ¿Ya? Es demasiado buena esta carta Demasiado buena ¿Ya? Trenamos con los hechizos a 3 Que sería el pot de la habilidad A 3 La verdad es brutal Partir con él Una trampa Campo Y Carcardi Porque es la mano perfecta Incluso con Potter Sacar el Carcardi Es demasiado buena Lo único mal Es que no puedo hacer especiales En ese turno Entonces si no hace No sé Un hechizo Quick Play Un efecto En nuestro turno Ya No lo vamos a tener que comer completito Porque no vamos a poder invocar Nuestros Gears ¿Ok? Terminamos con una Teleport Demasiado buena Nos permite dar comida a la Overload Nos da Crystal Wing Buenísima Gustar Goblin Porque es un robo Una carta extra Y un Rage X Porque limpiamos campo Muchas veces gané duelo Por Rage X Porque me saco el Delighting Delighting es un monstruo demasiado demasiado bueno Que la verdad No tiene que caer ¿Ya? Esos son todos los hechizos Vamos con las trampas Y pasamos a la mejor Trampa existente Side Frame Overload Esta carta es brutal Es demasiado buena Su efecto es que básicamente Removemos un Side Frame De nuestro Campo Nuestra mano Para remover una carta Del oponente Y removerla boca abajo Entonces no es recuperable No podemos recuperarla Como por ejemplo Con un pote de la adquisición Tenemos que usar un Omega Para reciclarla ¿Ya? El otro efecto es que Cuando está en el cementerio Excepto en el turno Que fue removido Durante cualquier turno Podemos removerla y buscar Entonces es como ¿What? Y repito Mandada Porque si la regresamos Del Vanish Al cementerio También podemos removerla Entonces es un detallito ¿Ya? A tres Tiene que salir Tiene que jugarla Es brutal Es brutal ¿Ya? Las demás trampas Jugamos doble Drawing Mirror Force Brutal Porque si no tenemos beta Este mazo Se va a comer mucho daño Y a veces es bueno Regresarle las cartas A veces también Es bueno sacar el dragón Del juego O la Mitrilium Sin destruirla O la Arcae Bueno Que esto no está en ataque O el Kirin Al mazo Y el Bum Bum Y cosas así Porque la verdad Son cartas que nos molestan En los aspectos de realidad Matan este mazo De una forma brutal Y dole una warning ultimate Porque la idea es que salga Bueno no Porque el que me prestó Al mazo Que es Es Tomás Aiki Millonario Tenía la warning ultimate Igual que todo lo que hace Máxima regresa ¿Ya? Así que gracias también Por prestar el mazo Para el profile Bueno Y partiendo con los ciclos también Jugamos doble Sira Sira es demasiado 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 útil Para el hecho de que Tu oponente Empieza a jugar defensivo ¿Por qué? Porque su efecto Es que cuando un monstruo cae Cuando hay un monstruo En especial Imposión de ataque Podemos remover a los dos Juntos Y es como What nigga Entonces ¿Qué pasa? Hace que tu oponente Juegue defensivo Y eso es demasiado Demasiado Bueno para nosotros Y su efecto es que podemos Reciclarlo desde el cementerio Al extra egg Para poder recuperar Una carta cipher En nuestro cementerio Generalmente es la trampa O un gear Que nos falte Jugamos doble omega Y la razón de que Quiero jugar tres Es porque No hasta el tercero No encuentro necesario El tercero tampoco Porque con uno Se reductó recicla Para reciclar Se nos da una carta Como una warning Una throwing Cualquier carta Un ragex Al mazo Entonces Ya volvemos a tener los dos No necesito tener tres Ya tercero Para jugar Bajarte los tres Y así Menos tres a la mano No, no es necesario Chicos No es tan necesario Como creen Pero jugamos dos Y es bueno Todos conocemos el efecto omega Jugamos una black rose Para limpiar Básicamente Si hacemos buena jugada Como la que yo hice Que es Doble omega y un z Y luego hacemos black rose Van a volver a caer Estos tres Y ya es Ya es juego Una black rose Para eso Un michael Para combinar Con la trampa Pago mil Remue una carta Y con la trampa Remue otra Un jazzy Porque es intargeteable Y además La se hace De scrap dragon De repente Un clairwin 5 dragon Porque este monstruo Tiene buen efecto Tiene buen juego Y además Mata los mazos De niveles altos Y una Cambia vida psíquica Porque su efecto Es ganar en turnos O combinarlo con Mikael Básicamente ¿Por qué ganar en turnos? Me refiero a que Esta carta Removiendo un monstruo psíquico Ganaba 2200 de vida ¿Ya? Eso nos puede ayudar bastante Y Mikael Combinado con Mikael Porque así Solo no va a gastar nada Y va a ganar 200 de vida ¿Ya? Es buena Es buena Me gusta como tech ¿Ya? Y parciendo con los niveles 8 Que son Un scarlet Synchro dragon No Un scarlet Archifian dragon Un scrap dragon También muy bueno Este gana en turnos Este limpia carta Sobre todo destruyendo Una overlight Pegada que tengamos Una de stardust spark También brutal Para proteger el campo Sobre todo el campo Que el campo es demasiado bueno Porque nos permite hacer Synchro inmediatamente Un archimono Del señor del pensamiento Porque simplemente Este monstruo Nos hace ganar vida Cuando matamos un monstruo Igual al ataque Y además cuando lo seleccionamos Un monstruo psíquico Podemos pagar 1000 Para negarlo ¿Sí? Es bueno Y una tech Que es Claro Crystal win 5 dragon Lo bajamos básicamente Con cualquiera de estos monstruos Y una teleport Es un monstruo demasiado bueno Que es una tech Si sale sale Si no no Pero llegar a bajarlo Sobre todo en el turno oponente Es demasiado brutal ¿Ya? Y por último Jugamos un Overmine Archifian Porque su única forma de caer Es con Psychifilzone Con Psychifilzone Regrupamos Por ejemplo Si activamos el efecto De Omega O de Z Los removimos Removemos un monstruo O una carta a la mano Y tenemos No sé Un Gamma Un Delta Un Beta Un Alpha El Vanish Activamos Psychifilzone Lo recuperamos Dependiendo de la combinación Porque este monstruo es 9 Y cae en defensa Man over Archifian ¿Ya? Porque es súper bueno bajarlo No por el efecto Sino porque bloqueamos una carta Como Z y Omega No vuelven Tampoco el monstruo Entonces Eso ya es bueno ¿Y su efecto cuál sería? Básicamente Es remover cartas De tipo psíquico En nuestro cementerio Para que cuando esta carta Sea destruida Y va al cementerio Vamos a poder invocar Todos esos monstruos Que remuevemos Por su efecto Ahora ¿Cuándo se baja? Si es cuando se va El Castel El Delighting Porque básicamente El Delighting lo mata Porque el Delighting Puede pagar 5000 Y el Castel Porque lo levanta Y si está en ataque Es cuando ya se fue El 101 Pero es un monstruo Demasiado bueno Y es una tech Si cae Hay que tirarlo bien Hay que saber jugarlo ¿Ya? Si lo tiras ya En juego avanzado Esta carta gana El duelo Básicamente ¿Ya? Y muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden comenten Suscribirse Y denle like A este video Le tengo que mandar saludos A lo que es Al Juan Ignacio Carcomo A Laucham O a Ratón Que es un amigo mío Que estuve cumpleaños Hace unos días O sea Más que nada Ayer En el momento Que estoy creando este video Así que le mando Un feliz cumpleaños Atrasado Y a toda la comunidad De Punta Arenas Chicos También les recuerdo Que tienen que Descargar la aplicación De ánimo Y ir a la comunidad De Yu-Gi-Oh En español Para No sé Conversar en uno En los chats Ver las publicaciones Que hay Es una buena comunidad Chicos No se preocupen Ya Porque hasta aquí El video Eso ha sido todo Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!